El Next Flat Service es un edificio residencial que alberga apartamentos de lujo en la zona de moda de la playa Barra Batijuca, en Río de Janelio. Ofrece una piscina climatizada al aire libre y un centro de fitness Reebok. Todos los apartamentos son amplios y cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, conexión wifi gratuita y balcón con vistas panorámicas al océano. La mayoría dispone de una zona de estar independiente. El minibar incluye dos botellas de agua, dos lotes de aperitivos y un refresco en lata, todo gratuito. El establecimiento tiene pista tenis y servicio de masajes y atsu. El centro comercial Barra Shopping se halla a 6 kilómetros y alberga restaurantes y tiendas de moda. El aeropuerto Santos Dumont está a 28 kilómetros y la playa de Ipanema, a 16 kilómetros. El establecimiento organiza un servicio de enlace con el aeropuerto y proporciona aparcamiento gratuito y recepción 24 horas. El barrio de Barra Batijuca está aproximadamente una hora en coche del centro de río. La cafetería del Next Flat Service sirve un desayuno continental básico y aperitivos y comidas rápidas hasta las 19 en punto. Hay aparcamiento privado gratuito sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal. www.hotelesentv.com